Mi nombre es Martín Alonso, yo soy director del Hospital Oncológico de Córdoba y tengo a cargo el registro de tumores de la provincia. El tema que yo les quiero contar es un poquito lo que es el registro de tumores de la provincia de Córdoba. Mi nombre es Martín Alonso, yo dirijo el registro de tumores y hemos estado trabajando durante 12 años, desde el año 2004 hasta ahora, recabando la totalidad de tumores que se producen en la provincia. El registro de tumores tiene un trabajo que es muy organizado y se hace siempre de la misma forma, que es establecer el dato que se produce y darle un tiempo y un lugar. O sea, el momento en que se produce el cáncer y el lugar en donde se produce. Eso nos permite, a lo largo de los años, ir haciendo comparaciones entre distintas poblaciones. Esas comparaciones nos han llevado a que nosotros no hayamos encontrado, que este es un dato muy importante, no hayamos encontrado diferencias entre las distintas poblaciones. Todo esto viene a cuento de cierta información que ha salido en los medios, como por ejemplo el caso del Monte Maíz. En Monte Maíz, nosotros, desde el monitoreo que tenemos desde la provincia del Ministerio de Salud, no hemos encontrado diferencias con respecto a otras poblaciones, ya sea tanto de lo que se llama la pampa gringa, como del norte, noreste y noroeste de la provincia, en donde el tema de los cultivos no es tan importante. Por eso, nosotros desde el registro de tumores, no podemos avalar ninguna de las situaciones que hoy en la prensa han llegado. Estos datos, como ya les dije, les voy a mostrar en breve algunos números específicos, han sido logrados luego de haber analizado durante mucho tiempo toda esta información. En este último tiempo, a principio de este año, en realidad, la IAR, que es la Agencia Internacional contra el Cáncer, que depende de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha impuesto a glifosato, que todos ustedes lo deben conocer, un producto muy utilizado en agricultura, en una categoría que es 2A. Esta categoría 2A es probablemente carcinógeno para el ser humano. Esa información, que primero salió como una pequeña información y luego, ahora hace apenas un par de semanas, ha salido la monografía completa, lo pone en esta categoría utilizando datos que surgen de investigaciones, muchas de ellas epidemiológicas, en donde se ha comprobado que podría llegar a producir algún tipo, algún aumento, mejor dicho, del infómeno Hodgkin en la población. Cuando uno analiza los trabajos que se han dado para esto, ve que el poder estadístico que tienen estos trabajos es relativamente bajo. Por eso es que no hay una certeza, lo ha puesto en una categoría 2A, y no en una categoría 1, que es que es carcinógeno. El hecho de que esté en una categoría 2A, probablemente a todos nosotros, personas responsables, nos debería hacer que manejemos este químico con más cuidado. Pero eso no quiere decir que uno no lo deje utilizar. En realidad, en la utilización con buenas prácticas agrícolas, es una sustancia segura, siempre y cuando se lo utilice del modo que se debe hacer. El cáncer es una enfermedad muy frecuente. Aproximadamente una de cada tres personas va a morir de cáncer y probablemente una de cada dos va a padecer algún tipo de cáncer en su vida, la cual el 50% se va a curar afortunadamente hoy. Eso hace que cuando nosotros vemos que, por ejemplo, se plantea en tal lugar, todas las personas tienen algún conocido con cáncer, es lo natural. Y si yo acá les pidiera a ustedes que piensen si tienen algún pariente o conocido con cáncer, se van a dar cuenta que todos ustedes los tienen. Eso no quiere decir que haya más incidencia. El registro de tumores justamente lo que hace es recabar estos datos para demostrar si existiera en algún momento una mayor incidencia en algún lugar, ir a buscar las causas y tratar de subsanarlas. Para nosotros, como Ministerio de Salud, es muy importante poder tener un monitoreo. Y lo hacemos muy seriamente. Como ya les dije, los pacientes entran al registro de tumores de un modo muy organizado. Tiene que tenerse o una prueba que sería el informe anatomopatológico o, en algunos casos y lamentablemente, a través del certificado de función. Esa metodología que hemos mantenido durante estos 12 años nos permite lograr que tengamos resultados que son comparables. Y les vuelvo a decir, en estos resultados comparables, nosotros no tenemos nichos donde haya más cáncer que en otros lugares. Por lo tanto, muchas de las informaciones que salen no tienen demasiado sustento. Y en la forma en que son hechos, es muy poco serio. Nuestra función, más allá de recabar la cantidad de casos que hay, y la razón por la que estoy hablando, es tratar de llevar una tranquilidad. Porque es muy feo estar o vivir en un lugar donde todos nos dicen que nos podemos morir de cáncer. Eso es una cosa que no tiene sentido y que nosotros hoy, no solamente que no la hemos podido comprobar, sino que la descartamos de plan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!